Por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu camina? Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Una mano arriba, cintura sola, da la media vuelta y sacude duro Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo Y ese fuego que quema por tu encendido, también te entiendo